Con solo 17 años, Juan Luis era la envidia de todos los chicos de su edad. Era famoso, asistía a fiestas exclusivas y hasta era amigo de celebridades. Estaba viviendo la buena vida, hasta que un día cometió un terrible error. Grabó este video como una broma, pero la persona de la que hablaba no creyó que era divertido.